Más de una vez, mucho más de una vez he querido que hagas mi voluntad He estado esperando que todos mis deseos se hagan realidad Debe hacer doblar tu voluntad sin pensar cuál era tu querer He estado equivocado creyendo que el esclavo le dice al amo qué debí hacer Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti Mucho menos de mí Ayer pensaba que todo eso que oraba no siempre fue inspirado por ti Pedí tantas cosas y como no llegaban creí que no violabas por mí Pero ahora sé que todo es al revés, tú pides y yo lo debo hacer No hay nada mejor que tener un patrón que hasta daría su vida por mí Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti Jesús, te ruego por favor, cambia mi corazón Quiero aprender de ti Hay tantas corrientes aquí Que me quieren arrastrar aún dentro de mí Pero yo solo quiero ser siempre para ti Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti Mucho menos de mí Quiero menos de mí Mucho menos de mí Menos, menos de mí Jesús, te ruego por favor Cambia mi corazón Cambia mi corazón Quiero aprender de ti Hay tantas corrientes aquí Que me quieren arrastrar aún dentro de mí Pero yo solo quiero ser siempre para ti Pero yo solo quiero ser siempre para ti Tú sabes Señor que solo quiero ser siempre tuyo Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti Quiero menos de mí Quiero menos de mí Quiero menos de mí Mucho menos de mí Quiero menos de mí